no se que se noto oscuro pero una suscriptora me dijo que grabara lo que hago rutinariamente no estuvo cargado mi celular y pues ya desayuné sino que ahora le estoy dando después de que yo desayune le hago desayunar a las pequeñas y ahorita son como que a las 6 y 20 por ahi entonces ya estan comiendo a todos los bellos bebés luego ahora tengo un voy al inversor enero y luego este voy a acarretar lo que la clase luego de ahi me he dado a comer a los nenes voy a predominar todo y espero que sean las 7 porque pense que iban a ser 7 y 40 y resulta que es temprano osea es que yo tengo clase a las 7 y normalmente aparte de tomar desayuno temprano hago desayuno temprano porque este tambien mis padres a veces se van temprano y les dejo preparado el desayuno y asi apoyo tambien y luego lo que hago para los resumenes estan en el drive y pues no y ay dios mio tiene 51 51 minutos con 23 segundos y es por eso que tambien lo vendo caro tambien porque dura bastante los videos osea no solamente veo esto sino tambien este los videos de ehm aprecien aca los videos adios a ver mira si les pongo que es medic archivos ya ahhh ahhh y ahhh y aca es donde donde busco tambien información y porque son archivos mira 2020 y mira estan que se estrena tambien 2021 ahhh bueno no es mi canal pero asi que aporta bastante y mira se ponen cirugia y todo osea wow se siente en esa cantidad de suscriptores como que tambien tiene este publicidad y bueno ahorita ya estoy cansada de hacer como que tipo de ehh hacer eso en resumen pero vamos a hacer algo asi que hago King World y empezaré sobre la forma de hacer algo como asi pero ahorita no porque bueno voy a avanzar antes que sea las 7 y cuando cerran las 7 seria buscar lo que es en ingles vale donde estoy en ingles y luego este bueno continuen con el video y ahora parte de la cocina osea yo me paso a cocinar a partir de las 12 a partir de las 12 y ahora el menú del dia que estoy haciendo es fresco con pollo a la cacerola y el ensalado lo hace broccoli si es lo que estoy haciendo ahorita bueno esa es la rotina de del medio dia ya mmm y pues no en la tarde como a las 7 y 28 ehh he termine de ver una serie bien recomendada que sigo hasta por lo cual la termine bueno la temperatura no me gusta y ahora estoy viendo este doctor house y mientras veo este yo hago ejercicio de 2 horas asi que me voy a poner ejercicios y como que a las 9 y medio ya estaria terminando los ejercicios y esa seria mi rutina de video bueno y luego la termino mis ejercicios ahhh voy a editar el video jajaja